Minutos, en estos momentos se desarrolla en la Asamblea Nacional el juicio político contra el excontralor subrogante Pablo Selly. Se definirá si es o no censurado por las denuncias de corrupción que pesan en su contra. Cristian Hidalgo nos informa al respecto desde el Palacio Legislativo. Adelante Cristian. Hola Carlos, amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, son las 13 horas con 40 minutos. Sí, se llevan, llevamos ya cuatro horas más o menos de juicio político acá en el Salón Nela Martínez de la Asamblea Nacional. En estos momentos interviene el excontralor subrogante Pablo Selly, lleva una intervención de más de dos horas donde está presentando sus argumentos de defensa. Ha sido un juicio político donde ya más adelante vamos incluso a escuchar una denuncia que efectuó Pablo Selly en contra del legislador interpelante Juan Cristian. Cristóbal Lloret. Sin embargo, han sido ya justamente los dos parlamentarios interpelantes, Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz, quienes culminaron ya sus intervenciones y han presentado los argumentos con los cuales ellos trajeron a juicio político a Pablo Selly y hoy están pidiendo su censura. Uno de esos argumentos tiene que ver justamente, ha dicho Juan Cristóbal Lloret, con la legalidad del cargo de Pablo Selly. Ha entregado documentos, ha dicho que no es un cargo legítimo, ha cuestionado eso, entre otros temas que ha puesto esta mañana y tarde ya acá en el debate, en la discusión en este juicio político. Escuchemos justamente qué es lo que dijo Juan Cristóbal Lloret, uno de los interpelantes. Él se autoproclama Contralor General del Estado subrogante, sin ningún acto administrativo, sin ningún acto de talento humano. Hay un acuerdo, con este acuerdo, con este acuerdo. Él se pone al frente de la Contraloría General del Estado, sin ningún acto administrativo previo. Él se autoproclama, él se autocorona, no sólo como el Contralor General subrogante, sino pretendiendo ser el emperador, el que está sobre el bien y el mal, pretendiendo ser el que está sobre las diferentes funciones del Estado y sobre la Constitución de la República. Eso es lo que no se puede permitir en esta Asamblea Nacional, señora Presidenta. Bien, otros de los argumentos que se han puesto acá en discusión tienen que ver con temas relacionados a una supuesta arrogación de funciones, también interferencia en otras funciones del Estado. Llevamos dos horas escuchando ya al ex Contralor subrogante Pablo Sely, y les decía yo que al principio él le presenta una denuncia justamente contra Juan Cristóbal Lloret, asambleísta que lo trae a juicio político, ha dicho que al finalizar esta intervención él entregará documentos a la Presidenta de la Asamblea Nacional para que se investigue supuestos movimientos inusuales de dinero que tienen relación justamente con Juan Cristóbal Lloret. Ha pedido terminar esta intervención para entregar esos documentos y que sea la Asamblea Nacional quien defina si existe o no algún tipo de irregularidad. Escuchemos qué es lo que dijo Pablo Sely. Señora Presidenta. Cada uno de los asambleístas de esta, de la anterior y de otra asamblea sabe las responsabilidades de las que debe responder ante la Contraloría, que son muchos, por supuesto, y muchas las responsabilidades también. sigan el debido proceso, por mano propia informen a la Asamblea en qué situaciones se encuentran incluidos. y hoy, como simple ciudadano, yo quiero entregarla a esta Asamblea a través de la Presidenta, para que lo verifique, señora Presidenta, para que lo verifique, que esta Asamblea verifique con la UASI, la información que se me ha hecho llegar sobre operaciones económicas sospechosas relacionadas con el asambleísta Juan Carlos Lloret, Juan Cristóbal Lloret. ¿Es importante que esto se verifique si es o no así? Bien, sucedió justamente luego de anunciar que no entregará ninguna lista relacionada con asambleístas de este periodo, que tienen glosas, de hecho mucho, se habló durante estos últimos días previos a este juicio político. Pablo Celia ha señalado que no entregará ningún listado, que más bien adelanta este nombre, por la información que dijo, le llegó hace pocas horas. Mientras tanto, en horas de la mañana, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia, con la cual pide que se investigue la desaparición de informes con indicios de responsabilidad penal, glosas millonarias determinadas con supuestas irregularidades. Esto argumenta y pide a la Fiscalía que se investigue también una presunta existencia de una organización criminal, ha dicho él, que funcionaba dentro de la Contraloría General del Estado. Escuchemos qué es lo que dijo Fernando Villavicencio. La única acción importante de este juicio político, liderado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, está aquí. Es haber entregado el día de hoy a la Fiscal Diana Salazar, reitero, 34 informes que confirman que en la Contraloría General del Estado, entre la administración de Carlos Pollis y Pablo Selly, operó una estructura delictiva, cuyos fines principales eran la desaparición de documentos, el desvanecimiento de glosas, el archivo de procesos y todo esto acabó con un incendio deliberado que consumió en el fuego miles de documentos, millones de documentos, entre ellos los principales, las resoluciones del desvanecimiento de glosas. Trece horas con cuarenta y siete minutos, bien, una vez que culmine la intervención Pablo Selly, tendremos ya las réplicas de los asambleístas interpelantes, y después tendrá también la posibilidad de intervenir nuevamente Pablo Selly. Se espera que sea una jornada bastante extensa la que tengamos acá en la Asamblea Nacional, y que al final culminará ya con la decisión del Parlamento de censurar o no al ex Contralor subrogante del Estado, Pablo Selly. Lo que puedo contarte de momento desde el Salón Nela Martínez de la Asamblea Nacional FASCIA, obviamente en nuestras próximas emisiones tendremos los detalles de lo que ha sido esta jornada de juicio político acá en la Asamblea Nacional.